Muy buenas chicos, como muchos ya sabréis, soy Fran Romero, empecé a emprender en las redes sociales con 17 años y a día de hoy me gano la vida totalmente con las redes sociales y quería hacer este vídeo porque es una pregunta que me llega muchas veces por redes sociales que es ¿Cómo puedo ahorrar aún ganando poco dinero? Porque la gente tiende a pensar que sólo puedes ahorrar si eres millonario, pero no, ganando poco... De hecho, nunca serás millonario si no aprendes a ahorrar cuando tienes poco dinero. Entonces, en este vídeo voy a intentar sintetizar 10 trucos, 10 consejos muy rápidos que te pueden ayudar a ahorrar independientemente del dinero que ganes, ¿vale? Vamos a ir con el primero. El primero de ellos es conocer tus ingresos y tus gastos. Todo lo medible es mejorable. Entonces, si no sabes cuánto estás ingresando y cuánto estás gastando, nunca podrás avanzar, nunca podrás mejorar. Hay que medirlo. Esto no es cuestión de... Yo creo que más o menos podría estar por lo... No, 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 no. Tendrías que saber dónde gastas, en qué gastas, qué porcentaje de tu sueldo va destinado a X, a Y... ¿Vale? Entonces, todo esto se va a hacer con aplicaciones totalmente gratuitas, porque ahora voy a decir alguna que no me han pagado nada, pero que os puede ayudar muchísimo. Y deberíamos hacerlo todos independientemente de lo que ganemos, porque si no sabemos cuánto gastamos y en qué, cómo pretendemos mejorar, es imposible. Entonces, habría que de alguna manera cuantificar cuánto estamos gastando y que este es el primer paso, conocer cuánto ingresas y cuánto gastas. Y una herramienta totalmente gratuita para esto es mint.com. M-I-N-T.com. Lo podéis buscar, es totalmente gratuito. No voy a poner enlace para que veáis que no me llevo absolutamente nada con esto, pero es muy fácil. Lo voy a buscar en Google, es totalmente gratis y es una aplicación que os va a ayudar a monitorizar vuestros gastos y vuestros ingresos. Tanto si tenéis Android como iPhone, en Apple Store y en el de Android, que no me acuerdo el nombre, en el Google Play, no me acuerdo, Google Play o algo así, podéis descargar aplicaciones que también son totalmente gratuitas y que os van a servir para lo mismo, o sea que no hay ningún problema. El segundo es establecer tus metas financieras. Hay una frase que me gusta mucho que dice el ahorro sin propósito se llama avaricia. ¿Qué quiere decir esto? De nada te sirve ahorrar por ahorrar. Porque sí, muy bonito. Se vive muy tranquilo teniendo dinero en el banco, esto es evidente. Ahora hablaremos del fondo de emergencia, pero bueno. Pero ¿por qué estás ahorrando? ¿En qué pretendes mejorar tu vida? Ya sea invirtiendo, no tiene por qué ser invirtiendo pretendiendo tener un retorno, sino a lo mejor en un inmueble, en una casa, comprarte un vehículo nuevo, no lo sé. Pero el caso es que si no tienes una meta, no puedes decir, vale, necesito ahorrar X al mes para poder llegar a esa meta a tal fecha. Hay que cuantificarlo. Entonces, el segundo objetivo sería eso, plantearte una meta financiera, ¿vale? Es un tip que si no tienes es muy difícil que ahorres. ¿Por qué? ¿Para qué estás ahorrando? Así que sea cual sea, emergencia, viaje, lo que sea, definelo. El tercero de ellos es hacer un presupuesto, ¿vale? Ya hemos monitorizado, ya sabemos cuánto ingresas y cuánto gastas. Ahora, de cuánto gastas, miras cuántos son prescindibles y cuántos son imprescindibles. Y de los que puedes prescindir, intenta ahorrar. Por ejemplo, ese café que te compras en la máquina de la oficina todos los días. Bueno, pues quizá puedes llevártelo de casa en un termo. Como esos gastos hay milas, son los gastos hormigas, el propio hombre lo dice, por sí solo no parecen gran cosa, pero cuando juntas todos, supone una gran cantidad de dinero a final de mes. Entonces, mira de cuáles puedes prescindir y elabora un presupuesto. Una vez tengas ese presupuesto, sabrás sobrellevar de una manera mucho más saludable tus finanzas en presupuesto mensual. Cuarto, reduce los gastos en comida. Hay un estudio, no recuerdo ahora mismo quién hizo el estudio, pero sí me acuerdo del dato porque lo dije en un vídeo en las redes sociales, que por cierto, abajo tenéis las redes sociales por si me queréis seguir, somos ya casi dos millones, así que abajo las tenéis todas, que decía que un español en España en promedio gastaba 133 euros al mes en comer fuera de casa, por español, ¿vale? 133 euros al mes. Da que pensar. ¿Esto quiere decir que nunca salgas a comer fuera de casa? No. De hecho, en Antena 3, cuando fui a hacer la entrevista que me hicieron, dije este mismo dato y casi me comen allí. No estoy diciendo que no tengas que salir de casa ningún día a cenar ni a comer, pero desde luego da que pensar. Son 133 euros al mes, que son más de 1.000 euros al año. Lo que gastas en comer fuera. Entonces, intenta evitar productos ultraprocesados, intenta comprar los de temporada, que suelen ser más baratos. Si vas a comer fuera en la oficina, llévate la comida de casa hecha, que lejos de ser peor es más barato y más sano. Entonces, eso es a tener en cuenta, deberías tenerlo en cuenta. Así que evita comer fuera de casa. El quinto es usar cupones. Yo, por ejemplo, esto lo hago con una aplicación que se llama Goin, que tampoco la voy a poner abajo porque no me pagan nada, pero bueno, si queréis echarle un ojo. Es más, lo hace de forma automática, o sea, que está de puta madre. Lo que consigues con esto es que, de alguna forma, consigas monitorizar los precios que ha tenido un producto a lo largo del tiempo para saber si es el momento de comprarlo o quizá deberías esperar a que baje un poco más. Esto lo hacen muchas aplicaciones que son gratuitas, que ahora voy a decir una. Pero no solo esto, sino que además, si eres capaz de usar otra aplicación para encontrar cupones de descuento y combinas ambas, vas a comprar el mismo producto por menos precio. Entonces, seamos inteligentes. Si puedo comprar lo mismo o más barato, yo creo que es obvio, ¿no? No hace falta que diga nada. Ahora, Bill, ¿cuál es esta aplicación? Tienes que poner en Google, camel, 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 tres veces, camel, camel, camel.com. Y aquí puedes encontrar cientos de cupones de descuento para un montón de empresas, Amazon, AliExpress, donde sea que compres, para casi todas. Si no hay un montón de aplicaciones para encontrar descuentos, el caso es que, antes de comprar algo por impulso, párate y di, oye, ¿habrá un descuento en alguna web o en alguna aplicación para esto? Compruebalo primero, no seamos tontos si te puedes ahorrar algo. El sexto, este se puede hacer un poco pesado, estoy de acuerdo, que es renegociar todos los contratos que tengas con compañías eléctricas, aseguradoras. Es cierto que no es para algo de buen gusto ponerte a llamar, pero, por lo general, me atrevería a decir, no conozco el dato, o sea, que tampoco me quiero aventurar, pero me atrevería a decir que, en su mayoría, voy a decir por encima del 80%, de las veces que te propone reducir un gasto de esto, lo consigues. Si no es con la misma empresa, es con otra. Y ya no solo esto, sino, por ejemplo, apagar los electrodomésticos en casa, cambiar las luces halógenas por luces LED. O sea, se me ocurren un montón de cosas. Y sé que todo esto dice, ostras, cuántas cosas, sí, sí, pero si tú haces los 10 pasos uno por uno, estoy seguro de que dentro de un año dirás, ostras, cuánto he sido capaz de reducir los gastos, y ni siquiera me lo esperaba. ¿Cuánto dinero extra tengo ahora todos los meses gracias a estos 10 consejos? Parece fácil, pero no es tan fácil, pero hay que ser disciplinado. Y ya si encima ese dinero lo inviertes, aunque eso ya es tema para otro vídeo, así que sígueme si quieres me pides como este, ya vamos, coronados. En definitiva, intenta reducir cualquier factura que tengas y sobre todo intenta ahorrar en casa. Utiliza la luz en las horas de menos coste, intenta, pues lo que hemos dicho, apagar algunos electrodomésticos, cambiar gomillas y demás. Ahorra las facturas. Séptimo, no gastes en cosas innecesarias. Suena obvio, pero todos lo hacemos. No hay que mentir, todos lo hacemos. Entonces, ¿cómo puedo conseguir esto? Mira, hay un ejercicio muy bueno que vi una vez, que aplicaban muchos psicólogos con compradores compulsivos y les mandaban como deber, como ejercicio, ir a un centro comercial a mirar todas las tiendas, todas las que quieras, pero sin comprar ni una sola cosa. Y al cabo de hacer esto varias veces, acabas teniendo la autodisciplina de decir, vale, no debo comprar esto, sé que es mejor comprarlo que no comprarlo, no somos tontos, es mejor tener un yate que no tenerlo, pero realmente lo necesito y voy más allá. Realmente debo, debo comprarlo, porque a lo mejor sí que podría comprarlo dentro de dos años si hoy no lo compro. Y ahí sí que podría comprarlo realmente porque sí me lo podría permitir mis finanzas. Ahora mismo no. Entonces, planteate, necesito esto, ¿por qué lo compro? Comida es evidente, pero una camiseta de una marca muy cara. ¿Es el momento? Un coche bueno. ¿Es el momento? No estoy diciendo que ahora lo compres, pero ¿es el momento? ¿Es realmente necesario en este momento comprar esto? Eso es lo que debes plantearte. Así que evita las compras innecesarias. El octavo es que utilices una cuenta de ahorro. ¿Qué quiere decir esto? Hay cuentas corrientes normales, que son las que usamos todos para el día a día, ya tengas tarjeta de débito o crédito. Pero al usar una cuenta de ahorro, no todos los bancos, de hecho te animo que te informes, si no pregúntame por Instagram, por DM, que te recuerdo que tienes abajo en las redes sociales, y yo te intento buscar alguno. Por ejemplo, ahora estoy colaborando con uno, pero no lo voy a decir, porque tampoco me han pagado pasa ahí en YouTube. Entonces, intenta buscar cuentas de ahorro que te den intereses anuales altos. Y encima, si pueden pagar mes a mes, ya es increíble. Es difícil, pero existen. Entonces, el hecho de tener tu dinero igualmente parado, pero en la cuenta de ahorro en vez de la cuenta corriente, va a hacer que genere intereses, que incluso puede ser que te los paguen mensualmente, aunque no es lo común, ya lo digo, pero puede ser. Y entonces te motivas más a destinar dinero a esa cuenta de ahorro, porque el dinero lo tengo aquí exactamente igual que lo tendría en la otra cuenta, pero estoy ahorrando todos los meses y está multiplicándose este dinero. No suele ser más de un 5% anual, en el mejor de los casos, pero oye, el 5% de 10.000, ¿no? Todos los años, joder, mejor eso que nada. Entonces, intenta utilizar cuentas de ahorro. El noveno paso, el noveno truco, es utilizar el dinero en efectivo, tanto que se critica el dinero fiat, en lugar de las tarjetas de crédito. ¿Por qué digo esto? Está demostrado científicamente que si tú pagas, empíricamente, está demostrado que si tú pagas con tarjeta de crédito, de media sueles gastar más que si pagas con efectivo. Pero el hecho de ver cómo sueltas el dinero, cómo lo das en el negocio, hace que te duela más y gastes menos. Entonces, mucha gente lo que hace es elaborar un presupuesto semanal del que no quieren pasarse, retirarlo todos los lunes y decir, vale, tengo este efectivo para pasar la semana. Ahí va incluido los gastos que necesites esa semana y también el ocio, los caprichos, salir a cenar, lo que sea, pero el caso es que ya lo tienes predefinido antes de gastarlo. Entonces, es mucho más sencillo, ¿vale? Con esto consigues gastar menos y además ser más disciplinado porque tienes que elaborar el presupuesto semanal. Entonces, intenta utilizar el dinero fiat, el dinero efectivo, en vez de las tarjetas de crédito. Y ahora, el décimo y último paso, que para mí es el más importante, sin duda ninguna, porque es el que más te va a ayudar de todos, aunque antes te tengo que decir que si te gusta este tipo de contenido, sígueme tanto en YouTube como en el resto de redes sociales. Y ahora sí, el décimo paso, es que intentes encontrar una fuente de ingresos alternativa. Nada es mejorable. O sea, a este tip, a este truco, a este consejo, nada le supera. No vas a ahorrar más que ingresando más. O sea, eso es imposible. La mejor manera de ahorrar más es ingresar más. ¿Qué quiere decir esto? Monta tu propio negocio. Si no quieres emprender, encuentra, a lo mejor, si no tienes un trabajo de jornada completa, intenta encontrar otro trabajo. Vende cosas que no necesites. En definitiva, encuentra otras fuentes de ingresos alternativas. ¿Vale? Esto va a conseguir que ganes más dinero y si eres disciplinado, no significa que tengas que gastar más porque ganas más. Al revés, puedes ahorrar más, por lo tanto, el sacrificio a corto plazo hará que tengas un mejor futuro financiero. Entonces, el décimo para mí es el mejor, que es, intenta encontrar otra fuente de ingresos. Ahora sí, si te ha gustado esto, un placer, he intentado ser conciso, he intentado ser rápido. Si te gusta el contenido de emprendimiento y finanzas, sígueme tanto en YouTube como en el resto de mis redes sociales. Yo soy Fran Romero, El Emprendedor 2.0 y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!